A diario se dan diferentes hechos de violencia en nuestro país, sin embargo se registró uno en la colonia de Limón en la zona 18 que concernó a los habitantes de dicho lugar. Es que por la tarde era asesinado Rafael Icardi, un delegado del ministerio de gobernación que ayudaba a los jóvenes a no involucrarse en las pandillas, algo que según el titular de la cartera del interior se debió al golpe que días atrás se dio a integrantes de una clica en esa misma zona. Esa es una represalia de la clica, solo raperos, que fue la que hace más de 10 días hicimos las últimas capturas, entonces sin ninguna duda la información que tenemos hasta ahora lo que manejamos es una represalia sobre eso, hay un capturado que nos presenta realmente un vínculo con todo este tema. Al velatorio asistieron decenas de personas que apreciaban el trabajo de Icardi y quienes no pudieron contener el llanto al escuchar en voz de un mariachi el tema Te vas ángel mío. Pues aseguran que ese fue un ángel para varios jóvenes que fueron rescatados de las pandillas. Como respuesta a este asesinato el ministro de gobernación aseguró que se reforzará la seguridad en el lugar así como la implementación de tecnología en la lucha contra la delincuencia. Incrementar el parque policial de tres o cuatro veces de lo que tenía ahora presencia aquí en el área, traer tecnología para que podamos tener, digamos, lo habíamos hablado con él verdad, cámaras en cada callejón para saber qué es lo que pasa ahí y una red de alerta para que la autoridad pueda acudir en auxilio muy rápidamente en todo el área. Por este crimen hay una persona detenida y no descansarán hasta dar con el resto de los atacantes aseguró el ministro de gobernación. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.